¡Hey! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Todo el mundo bailando! Y una vez más, la ricura y la sabrosura de los auténticos de la cumbia ¡Y bailando sabroso! ¡Bailando sabroso! ¡Hey! 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 ¡Hasta acá, Guato! ¡Anda Pés! ¡Hidalgo! ¡Yo te saludo! Y el saludo va para la familia Hernández Belgar Gracias por el apoyo que siempre nos han brindado Y el gobierno rico, cultura y cadera No se confunda, esto es el estilo y el sabor De los auténticos a la cumbia Calido Musical Y de los tarta grande Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Y así menos, al menos canal Al ataque, al ataque Súpale, súpale, súpale bonito Que se sienta, que se sienta el sabor Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Ea, ea, como se menea Y así se baila En la pista El bolivito Y hasta los dos Allá en el Estado de México Y en la pista Paz de Taragosa Como la goza Guamen de la sabrosura De la hueva patona El sabor de los teclados De los largos rales Súpale, súpale, súpale bonito Súpale, súpale bonito Ese es el sabor de los teclados De Sento Andrade Y el saludo va Para el ingeniero Irving Arrande Vaya su saludo Seguimos bailando, carnal Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Es con sabor Al cálido musical De Leonardo Hernández Porque así suena A través de las producciones Irving Record Allá en el Zapata de Zaragoza Les saludamos Y esta va con mucho cariño Con mi gente Que radica en el Estado de México Y no se confunda Es el estilo y el sabor De cálido musical Animo Leo Animo Leo Los teclados Escuchen bonito Compadre Y su mando sabroso Su mando sabroso No se confunda Y el saludo Y ese es mi huasteca del gadget Esto es el sabor De los auténticos De la cumbia Cálido Musical Masimero, masimero carnal Que se escuche el sabor Que venga ese sabor, venga ese sabor Que se sienta, que se sienta ese sabor Lo que te gusta Como siempre, marcando la diferencia Los teclados Y Leonardo Nantes Y su grupo Cálido Musical Ea, ea, como se pelea Ea, ea, como se pelea Ea, ea, como se pelea Eso es todo, mi cálido Meñándose ese abrazo Meñándose ese abrazo Me recuerda a San Antonio Con Punta Hidalgo Que recuerdos carnal Seguro que si El saludo se va A mi gente De Chiquicuislas A Pescu Hidalgo Hey, 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 hey Hermotes, damas y caballeros Aquí ¡Comenzamos! ¡Pescu cheque! ¡Sencillito! ¡Pero sabroso! Más de nuez, con cacahuate Más del tipaleo, deseo que andate Sonando el sorriso Súpale, súpale, súpale bonito Bailando sabroso, bailando sabroso Y para mi gente tropicalera En el salón ferrocarrilero En Monterrey de Baleón Más del tipaleo Súpale, súpale, súpale bonito Más del tipaleo, bailando sabroso Con esto nos vamos bailando Hasta mi polito querido Tengan un buen cuidado Bailando, da vuelta y vuelta papá Más del tipaleo, bailando sabroso Más del tipaleo, bailando sabroso Y para mi gente tropicalera De las tres huantacas Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí ¡Lladaña, ya, 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 ya! Eso está que arde compadre No se confunda, esto es el estilo y el sabor de los auténticos de la cumbia Calido, musical, ¿de quién? De León Tarro Grande Nuevamente, nuevamente a la rizcura, esos chifaleos abrazos Súpale, súpale, súpale bonito Nuevamente, tiene lo que a mi gente le gusta El sabor de la hueva matona Súpale, 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 súpale bonito Al ataque, al ataque carnal Que se sienta, que se sienta su sabor Ahí mero, ahí mero Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Y! ¡Y! ¡Ey! ¡Y! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Tu madre y su padre lloran, porque ya vas a casarte Tu madre y su padre lloran, porque ya vas a casarte Pues diles que ya no lloren, que invitamos a olvidarlo Pues diles que ya no lloren, que nunca vas a olvidarlo ¡Y levantando por madera, compadre! Tu madre y tu padre lloran porque ya voy a llevarte Tu madre y tu padre lloran porque ya voy a llevarte Y si les que ya no lloran, que el go te voy a pagar Pues si les que ya no lloran, que el go te voy a pagar Tu madre y tu padre lloran porque yo soy un borracho Tu madre y tu padre lloran porque yo soy un borracho Que solo voy a dejarte en la panza un chaval Que solo voy a dejarte en la panza un chaval Un saludo va a toda mi gente que radica en el Estado de México Y en la panza panza de la mesa Como la moza Zapateándoles abrazos, zapateándoles abrazos A la panza de la gente bailera del Estado de México A el San Juan y San Juan de México Bueno, un saludo A el Padamigo Amado Un saludo Así suena A través de los estudios Récords En el Estado de México ¡Hoy! 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 ¡ El saludo va para la cuna, la vozita de banda, el cantor Hidalgo. Sonando ese abrazo, sonando ese abrazo, levantando por ladera, levantando por ladera, compadre. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy la mano!